Puedes sentir el viento, puedes saborear Puedes tratar de colorear tus sueños Todos pasan por alto, tu forma de bailar Tan seductora, lista para cazarte Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay quien dice que estás loca de atar, loca de atraer Eso es, este es José Montoro A la República Dominicana ha llegado la fiebre que enamora Que tiene a José Montoro también enamorado Y le damos la bienvenida a todo color, clave de concepción y una servidora Con José Montoro Buenas tardes José Muchas gracias, muchas gracias por invitarme aquí a vuestra casa Y para mí es un placer compartir mi música con ustedes Para nosotros, que bueno que estás aquí Bueno, para mí es un sueño Es la primera vez que vengo a Santiago ¿Verdad? Sí, la primera Ay, qué maravilla ¿Y qué tiempo tiene? ¿Horas? Pues no llevo ya dos días Porque tenemos toda la semana de promoción Y bueno, la verdad es que está yendo muy bien ¿Has visto el ambiente nocturno ya de la ciudad? Aún no, queremos ir esta noche a cenar por ahí A ver qué nos podemos encontrar Ah, pues vayan, desde su voltecita por el monumento Sí, ahí hemos ido Era cita obligatoria al monumento Sí, sí Y la verdad es que es precioso Te vas a quedar aún más enamorado de República Dominicana También, de Santiago Sí, sí, sí O sea, ¿dónde tú vives? ¿En España? Pues ahora vivo en Punta Cana Ah, ¿estás en Punta Cana? Sí, sí Y nació en Valencia En Valencia, en España Yo soy español Creo que se me nota un poco en el hablar Sí, sí Bastante Y nada, la verdad es que lo dejé todo Dejé la familia, los amigos, el trabajo Guau, el ambiente Exacto, para intentar hacer algo con mi música Oiga, y si todos en España Haya compartido escenario con David Bisbal Con otros grandes Sí Y una de las mejores voces de España en este momento Estamos en la República Orgulloso De un artista como tú haya preferido Quedarse aquí con la República Dominicana Y con la gente Sí, digamos que es que es el primer El primer país que se volcó Completamente con mi carrera Sí Entonces yo le debo muchísimo A la República Dominicana Porque Ha sido tanto el apoyo de los medios Y de los fans Sí, estamos contigo Estamos por ti Ay, qué bueno, qué bueno Qué cosas he hecho aquí Bueno, José Montoro Entonces viene el primer disco tuyo Incontrolable Incontrolable se llama Es un disco con 10 canciones Hay dos remixes Dos bachatas Que es un truco de mujer Y la canción que estamos promocionando ahora Que es Loca de Atar Y la verdad es que está yendo muy bien Porque estamos en el top 10 En el top 10 Entre 7 países Guau Entre Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia Y siempre me olvida alguno Pero Uy, eso es Y en la República Dominicana también, claro Muy significativo realmente Ya es un orgullo para nosotros también Qué bueno Este disco tuyo, Incontrolable Que forma parte de... O es la primera producción tuya Es la primera producción que tengo ¿Y cómo lo describe? Pues la verdad es que es como mi hijo Es como... Algo que le tengo muchísimo cariño Porque es el primer trabajo que tengo A nivel mundial importante Yo en España tenía algunas cosas hechas grabadas Pero no tan importantes como esta Esta es lo que me ha dado a conocer a nivel mundial Y la verdad es que estamos todos súper felices Tanto yo como el equipo que me lleva Que estamos... Bueno, que funciona todo muy bien Hemos estado ahora comiendo en un restaurante Y la gente haciéndose fotos conmigo Que me reconocía Y la verdad es que muy contento De verdad Estupendo Este video fue hecho donde... Esto en Santo Domingo Santo Domingo Sí, quisimos que estuviera grabado en la República Dominicana Entre Punta Cana y Santo Domingo Y la verdad es que quedó súper bien Porque tenemos unas tomas súper bonitas del video Y la verdad es que no nos podemos quejar Qué bueno, qué bueno ¿Y qué tal Punta Cana y el ambiente? Bueno, muy bueno Para ti como artista Muy bueno, muy bueno Allá hay muchos artistas también viviendo Y la verdad es que se vive muy tranquilo Lo que pasa que yo soy un nervio Yo soy incontrolable como el disco Como el disco Y necesito pues siempre estar en contacto con los medios de comunicación Encantando aquí y allá componiendo Eso veo, eso veo Que no sé si eres tú o es la gente tuya Son los dos Pero hay una empatía Y hay realmente una relación Y una conexión bien importante Eso es importante con los medios Con la prensa Sí, sí, la verdad es que Tanto los medios de comunicación Directores de radio, de televisión Como los presidentes de Acro Arte Allá en Santo Domingo Me quieren muchísimo Yo estoy eternamente agradecido Me dieron la oportunidad de dar como cuatro premios En los soberanos últimos Y la verdad es que Nosotros también somos miembros de Acro Arte Sí, sí, ya lo sé Yo investigo también Y la verdad es que Para mí fue todo un orgullo Porque es la ceremonia más importante de este país Y que hayan confiado en mí En dar cuatro premios Bueno, yo estoy deseando A ver si el año que viene puedo hacer algo más Sí, por eso Vamos a luchar por eso Ha encontrado en Punta Cala Con algunos de los artistas Que ya se han dominicanizado español El caso de Hugo Iglesias Y Diego Sigala O de Diego Sigala Sí, sí Lo han encontrado por ahí Pues no, pero tenemos una reunión prevista Con Diego Sigala Porque tenemos que Bueno, a mí me ofrecieron Estar un día de comentarista En un programa de fútbol Sí, qué bueno De allá de Bávaro Entonces quería llamarlo a él también Para que hubieran dos españoles Hablando un poco de fútbol Entonces, cuando quede con él Ya os llamaré Recuerdos para vosotros Bueno, y en el fútbol ¿De qué tú eres allá? Yo soy del Barcelona Ah, del Barcelona Aunque yo soy compositor Piqué Piqué es del Barcelona Piqué, Neymar, Messi Y el Barça, ¿quién es el que tiene? Este, el Piqué El Barça es del Barcelona Barcelona, sí Ah, ok Barça Barça es el abreviatura Es de la abreviatura Sí, sí Yo creo que era otro No, no, Barça Aunque yo soy compositor Del Levante Club de Fútbol Que es un equipo de primera división Muy importante también Yo le compuse el himno a la afición Y la verdad es que muy feliz también ¿Y juegas fútbol tú? Soy malísimo En los deportes Cualquier tipo de deporte Soy, pero malo, malo, malo ¿Verdad? ¿Tocas algún instrumento? Sí, la guitarra Con la guitarra yo me ayudo Con este que compones Sí, exacto Yo escribo mis canciones Le pongo la música ¿Este disco incontrolable Es tuyo todo? Todo, todo es grabado Por mí ¿Los arreglos? Los arreglos Bueno, los arreglos son De mi productor Porque trabajamos un 50-50 Sí Y la verdad es que Tenemos un buen tándem Y... Pero las letras Y yo compongo las canciones De cosas que me pasan Habitualmente O que le han pasado A algunos amigos míos Yo intento ponerlo todo En una hoja Y luego le pongo música Oh, qué bueno O sea, que tú escribes ahí El tema Y sobre eso lo desarrollas Exacto Así mismo Así mismo Qué bueno Entonces, este Dime algo La idea también de tú Compenetrarte con los artistas Nuestros Y tú tener Esta relación Y ese intercambio Cultural Amistoso Musical Es que realmente Eso te nace a ti O es alguna Que sé yo Alguna táctica De... Bueno, la verdad es que Es una... Lo planteamos Nada más venir aquí a vivir Lo planteamos Me dijeron mis managers ¿Qué te parecería la idea De que hicieras un featuring Con alguien importante del país? Sí Y se barajaron varios artistas importantes Y de entre ellos El que más feeling Y el que más coincidí Era con Vaquero Con Vaquero Y entonces hicimos el Sexy Love Que es el primer sencillo de mi disco Sí Grabado en Punta Cana también Te has gastado en las redes Que le gustan muchísimo a la gente Muchísimo, muchísimo La verdad es que ha tenido Fue un éxito muy grande Porque en apenas una semana Llegamos a los 120.000 reproducciones en YouTube En una semana Sí Entonces fue un éxito total Ok Con ese incontrolable entonces ¿Qué va a hacer José Montoro y su equipo? Veo por ejemplo que has hecho vida artística en Miami Y todo eso Sí, estamos de promoción por Estados Unidos Ahora toca el país de la República Dominicana Estamos una semana aquí Luego estaremos una semana en la capital Vamos para La Romana Para San Juan de la Maguana Vamos a Vaquero también Están trabajando, así se hace Sí, sí, la verdad es que esto es una carrera de fondo ¿Vale? Y esto hay que trabajar día a día Entonces lo que hay que hacer es llegar a las casas de la gente A los corazones de la gente Y trabajar muy duro para conseguirlo Sí, y están trabajando Entonces en cuanto a esto del nuevo disco Incontrolable Me gustaría saber entonces para conciertos en la República Si hay algún evento Si piensan, por ejemplo, ya que viene el fin de año No sé, me gustaría ver a José Montoro En el Gran Teatro del Cibao O en el Teatro Nacional O en el Novin Chan Jay Ay, a mí también me gustaría Sí Lo tengo que decir Está bueno No, pero Ya, yo pienso que se puede Sí, en un futuro seguro que sí Y digo aquí delante de todo el mundo Que van a tener Pase VIP los dos ¡Wow! Van a estar conmigo en el camerino Y que no falte de nada ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Depídelo, Luisa, por favor Y seguimos con un poquito más del videoclip Claro Pues tú mismo Porque yo no tengo corazón para despedirte Depídete tú Bueno, pues yo quiero decirle a toda la gente Que nos está viendo Que creo que es todo el país Para que sepa que nos va a un Puerto Rico Sí, lo sé En los Estados Unidos Exacto En toda la República Dominicana Bueno, bueno Haití Nos ve muchísima gente Muchísima gente A todos ellos Que no se pierdan este programa Y que me sigan en las redes sociales Lo tenéis aquí Arroba José Barra Baja Montoro Nos vemos en las redes Ahí estamos Aquí Buenas tardes Gracias José De nada, igual ¡Mua! ¡Mua! Puedes tratar de colorear tus sueños Todos pasan por alto Tu forma de bailar Tan seductora, lista para cazarte Sale el sol por la ventana Y empieza tu libertad Hay quien dice que estás Loca de atar Loca de atar Y ya